Bueno, ha sido bastante concurrida, se han sumado bastantes socios interesados en participar a partir de ahora, y con buenas iniciativas y buenos proyectos. ¿Quién sería el presidente? Si te acordás, ¿algunos integrantes de la comisión? Sí, el presidente sería Gustavo Casari, vicepresidente Juanjo Esgavetti, secretario Marcos Benítez y tesorero Chiche Felicetti. Es decir, también, bueno, tengo entendido que se ha sumado al grupo, justamente un grupo de ciclistas y que también integra la comisión. Sí, es como para sumar nuevas disciplinas y hacer una integración social a través del club y sumar nuevos socios que vayan participando en todas las áreas, ¿no es cierto? Julio, bueno, seguramente después lo haremos con Gustavo en cuanto a proyectos, pero ¿qué hay en esta semana? ¿Qué actividades tiene el Club Velocidad? Bueno, tenemos la iniciativa de festejar el 21 de septiembre, el día de la primavera, invitamos a todos en general. Vamos a sortear temporadas gratis a las personas que son socias, bueno, los tres meses que corresponde a la temporada vendría descontado, no se pagaría. Y bueno, invitamos a los no socios también, tienen que ir con algún socio invitado para que disfruten las instalaciones, porque estamos haciendo nuevos proyectos, seguimos con la construcción del nuevo salón de cantina y restaurante, y bueno, y otros proyectitos más también. ¿Y qué día sería esto? Sería el 21 de septiembre por la tarde, va a haber música en vivo y regalos y sorteos y obsequios. Invitamos a las escuelas primarias principalmente, que son las que están más descansadas, porque las secundarias vienen de la jornada anterior, un buen festejo en sus respectivas escuelas, ¿no es cierto? Por eso, y a la familia en general. Claro, pero que vayan a pasar el día sábado una buena jornada, ¿no? Por supuesto. Así que va a estar Agustín Brito brindando entretenimiento, va a haber peloteros, y bueno, y va a haber promotoras, invitando a los que no son socios que se asocien, con el precio que creo que es muy accesible, para que de la cuota mensual, ¿no es cierto? Por último, Julio, ¿cuándo se abriría la temporada? Los primeros días de diciembre, depende cómo caiga el primer fin de semana, ¿no es cierto? Siempre, o puede ser el 5 o puede ser el 10, depende.